Como muy pocas veces lo ha hecho, Tony Costa explotó con algunas de sus seguidoras y salió en defensa de su reciente relación con la modelo Evelyn Beltrán. Bastante molesto, el ex de Adamari López respondió a los comentarios de quienes lo tachaban de mal padre por el simple hecho de haberse enamorado de otra mujer, pues al parecer sus fans no le perdonan que haya desistido de su lucha de tratar de reconquistar a la presentadora de hoy día. Todo inició cuando el bailarín publicó un video en sus redes sociales en el que aparece haciendo algunos gestos y aunque recibió varios halagos, también fue blanco de fuertes ataques por la decisión de rehacer su vida. Y es que una usuaria lamentó que el español haya echado por la borda su relación de 10 años con López para crear un nuevo hogar al lado de Evelyn. Prefiere ofrecerle un hogar a otra y a hijo ajeno que despertar en casa con su hija, escribió la mujer, a lo que Tony no tardó en responder y sacar las garras por su amada. Triste es leer comentarios como el suyo. Lamentable, respondió. Pero la cosa no paró ahí. La susodicha volvió a remeter en contra de Tony y además de cuestionar su paternidad, le echó en cara sus palabras, pues tras su separación había asegurado que lucharía por recuperar a su hija. Triste es que presumas amor por tu hija y prefiera despertar en otra casa. Tú dijiste que no quería perder a tu familia y lo que hiciste fue buscar departamento rapidito. No seas como otros que dejan a sus hijos para criar a los de otros. Obviamente Tony no se quedó callado y con un tajante comentario. Señaló que solo él sabe lo que pasa en su vida y en su casa. ¿Qué mentalidad es esa? Así no son las cosas. A nuestra hija no le va a faltar nada, ni el cariño de sus padres. No sé qué novela vio, pero nada de lo que está hablando va conmigo. Está más que demostrado qué tipo de padre soy, escribió. Y todo subió de tono cuando alguien más atacó a Evelyn Beltrán directamente y además de llamarla Naka. Dejaron entrever que jamás cuidaría a la pequeña del bailarín, pues para estar con él abandonó a su propio hijo. Hay mujeres que se ven más bonitas calladas. Tú debes estar preciosa sin decir tanta tontería. Inténtalo, exclamó furioso.